Los canadienses tienen fama de ser súper amables. Sin embargo, en la industria de comida rápida, las cosas cambian, o al menos las empresas estadounidenses que se dirigen al norte no parecen nada amables. KFC en particular está decidido a vencer a su rival Popeyes en la batalla del mejor sándwich de pollo. Dos semanas atrás, KFC cuestionó vía Twitter la fama del sándwich de pollo de Popeyes. La razón por la que criticaron este producto un año después de su lanzamiento es porque hasta ahora no había estado disponible fuera de los Estados Unidos. Su lanzamiento canadiense estaba programado para el 14 de septiembre, y KFC quería aguar la fiesta, más o menos como lo hizo Maléfica en el nacimiento de Bella Durmiente. Popeyes estaba tan ansioso por poner su sándwich en manos de los canadienses al fin, que ofrecieron una exclusiva entrega anticipada a los que estaban en una lista limitada. Pero KFC tenía planeado un contraataque, y se las arregló para hacer una entrada temprana en la guerra de sándwiches de pollo. El tuit de KFC había prometido que una sorpresa llegaría el 7 de septiembre. Y eso era, como puede suponer, un nuevo sándwich de pollo casi idéntico al de Popeyes. Narcity piensa que las similitudes entre ambos sándwiches son impresionantes, ya que ambos tienen pollo frito, pepinillos y salsa blanca aplicada a los dos panes. Un usuario de Twitter reveló que mientras formaba fila para comprar un sándwich de Popeyes el día del lanzamiento, KFC dejó caer desde lo alto cupones de descuento de 2 dólares en su sándwich, válido sólo para ese día. Por otra parte, algunos usuarios de Twitter se mostraron un poco recelosos con el conflicto, y no creían que KFC ganaría la guerra. Un usuario de Twitter escribió, ¿En serio estás tratando de empezar una pelea con Popeyes? Se pelearon con Chick-fil-A una vez, y todos saben cómo terminó eso. Te lo advierto, KFC. Ten cuidado. Aunque los sándwiches son similares en muchas cosas, las calorías en ambos sándwiches son muy diferentes. La versión de KFC tiene 522 calorías, mientras que la de Popeyes tiene 699. Además, el sándwich de KFC tiene 996 miligramos de sodio, una dosis fuerte. Al menos hasta que piensas en el de Popeyes, que tiene más de 1.400 miligramos. El sándwich de pollo de Popeyes también tiene más grasa, 42 gramos, mientras que el de KFC tiene 26 gramos. Ahora, ambos tienen diferentes sabores para escoger. Puedes pedir un sándwich de pollo de KFC en versión clásica o picante, mientras que Popeyes también ofrece dos versiones clásica y picante. Aunque el sándwich de KFC parece ser una mejor opción desde el punto de vista de la nutrición, la verdadera pregunta es, ¿sabe bien? Después de todo, todos esos gramos extra de grasa y calorías extras, probablemente hacen algo para mejorar el sabor, y ese parece ser el caso, al menos según las reseñas encontradas en Twitter hasta ahora. Parece que gran parte de los comentarios vienen de la propia cadena, que está constantemente tuiteando los elogios que recibe. KFC Canadá incluso ha estado rotando tuits positivos dentro de su biografía. Uno de esos tuits positivos dice, "'Este sándwich es algo especial'". Los comentarios de los consumidores, por otro lado, parecen contar una historia diferente. Usuarios en Twitter se quejan del sabor y de toda la publicidad que rodea a este sándwich. Algunos mencionaron que el sándwich los hizo aún más ansiosos por la oferta de Popeyes. Es decir, que KFC, sin querer, tal vez montó el mejor truco publicitario para su propio rival, hacer una pálida imitación del original. Parece que el coronel no logró conquistar Canadá después de todo. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Mashed sobre tus sándwiches favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.